Música 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 En medio de nosotros En medio de nosotros En medio de nosotros Estás tú En medio de vosotros Animando el encuentro Alzando las regalas Avivando la fe Avivando la fe Estamos reunidos en tu nombre En medio de nosotros En medio de nosotros En medio de nosotros En medio de nosotros Estás tú En medio de vosotros En medio de nosotros 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 Estás tú En medio de nosotros 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 Cuando estamos reunidos en tu nombre, en medio de nosotros, en medio de nosotros, en medio de nosotros, en medio de nosotros, desgazó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Seamos bienvenidos a la celebración de la Eucharistía, donde el Señor nos regala su palabra, nos vuelve a descubrir nuestra participación en la historia de la salvación, y renueva con nosotros su alianza en la comunión de su cuerpo y santo. La historia de la salvación sigue su curso a impulso del Espíritu Santo, y nos hace vivir este momento de final del ministerio episcopal de nuestro arcovispo, el cardenal don Ricardo Blázquez, con un doble sentimiento de gratitud, primero, y de nostalgia por una despedida. La sucesión apostólica, que sostiene a la Iglesia unida a su maestro, se concreta en la sucesión episcopal, que es el momento particular que vive nuestra Iglesia diocesana. La Eucharistía nos invita a la acción de gracias, en este caso por estos doce años del ministerio episcopal, que han marcado significativamente la vida diocesana con hitos que recordará la historia. Esta celebración, que quiere ser un broche a todos estos años de guía pastoral, de haber sido conducidos por el callado del buen pastor en la persona del obispo, nos introduzca en el misterio de la inescrutable providencia de Dios, que nos lleva hacia él por medio del ministerio de los pastores. A la vez, pedimos a Dios para don Ricardo un retiro que lo confirme en su vocación y le haga esperar confiado en la recompensa de los servidores fieles. Que la Pascua de Cristo, renovada en esta celebración eucarística, nos renueve a todos los que desde ahora tomamos parte en ella. Queridos hermanos obispos, presbíteros, diáconos, saludo con respeto y afecto a las autoridades, hermanos y hermanas todos. Mi saludo agradeciendo vuestra presencia y agradeciendo también la colaboración durante todos estos años. Ponemos nuestra vida en la presencia del Señor con nuestros temores y esperanzas y ahora particularmente pidiendo a Dios perdón porque somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdónenme sus pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 abriendo en nuestra sublimación. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, del pie grande en los ojos, gloria a Dios en el cielo, de la tierra amada a los hombres de la tierra. Música Hoy sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú aquí Señor, es Tú Cristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Oh Dios, te guiaste a Santa Vígida en los diversos estados de vida y le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la cruz en la contemplación de la pasión de tu Hijo. Concédenos que siguiendo fielmente su llamada te busquemos en todas las cosas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo, vivo pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora es la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. 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 Amén. 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 Y con tu exilus. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el abrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecid en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 El bunsito de Dios se tome! ¡Gracias! ¡Gracias! El enviado por el Señor no es solo un funcionario, sino un testigo, identificado cordialmente con el Señor. La cascada de amor, de lección y misión, que tiene su origen en el Padre y pasa por Jesús, llega a sus apóstoles y a sus sucesores en el misterio confiado. Doy gracias a Dios porque en su providencia me llamó para ejercitar el ministerio episcopal durante doce años en Valladolid, con vosotros, queridos hermanos, y para vosotros. He deseado cumplir la misión que se me encomendó con cercanía, dedicación y laboriosidad. Al mirar hacia atrás, reconozco que soy deudor de tantas personas. Agradezco la vida y la actividad pastoral desarrollada por los presbíteros, diáconos, religiosos, consagrados y laicos. Permítanme que nombre solo a dos personas ahora. A Monseñor Luis Arguello, hasta ahora Obispo Auxiliar, ya Obispo Electo y dentro de poco nuestro Arzobispo. Y a Patricio Fernández, diácono permanente, sin cuya múltiple colaboración leal y discreta, no hubiera podido ejercer el ministerio episcopal en Valladolid y en las tareas confiadas por la conferencia episcopal y por encargos especiales del Papa Benedicto XVI en los primeros años y en nosotros, en los siguientes, por el Papa Francisco. En esta celebración, que de ninguna manera o de alguna forma no concluye mi vida ministerial, pero sí la recapitula, mi servicio como obispo manifiesto mi agradecimiento al Papa Francisco por haberme creado cardenal el año 2015, otorgándome el título de Santa María Invalichela, donde está enterrado San Felipe Neri, a quien en nuestra ciudad hay dedicada una iglesia y donde existe una congregación sacerdotal. Queridos amigos de Valladolid, me alegro el que la diócesis se sintiera también reconocida con la decisión del Papa de llamarme a colaborar con él como cardenal. Comienzo una nueva etapa en mi vida. Miro hacia adelante, sabiendo que es la última y que se prolongará lo que Dios quiera. Él me llamó a la existencia, me incorporó por el bautismo a la iglesia, me confió el ministerio presbiteral y pastoral y cuando él quiera, me llamará definitivamente. Doy gracias a Dios, porque me he sentido sostenido por él siempre. Ahora miro hacia el futuro. Espero con serenidad la venida del Señor. Quiero estar vigilante, manteniendo encendida la lámpara y deseo que como centinela pueda otear por donde viene la luz. Llegado a cierta edad, es conveniente que asuma otra persona, la responsabilidad episcopal, en nuestro caso, don Luis, dentro de una semana. Pero la condición de mérito en que yo estoy entrando no significa pasar las horas y los días de brazos cruzados, muy ocupado en no hacer nada. Esto no lo quiero para mí ni para nadie. A la altura de 80 años, habiendo alcanzado la edad de los robustos, como dice un salmo, cuando la existencia temporal se acerca irremediablemente al ocaso, no solo reconozco que he vivido, reconozco también, dando gracias a Dios, porque he cumplido, ciertamente con muchas limitaciones, la misión que el Señor me ha encomendado. Quiero vivir ante Dios, origen, guía y meta del universo, de la humanidad y de cada persona. A lo largo del camino, he comprendido que todas las edades de la vida son preciosas, la infancia, la juventud, la madurez y la ancianidad. Hoy confieso con gratitud y honda convicción que estamos en buenas manos, en las manos de Dios, Creador, Salvador y Padre compasivo. Habiendo vuelto a Ávila, después de haber cursado durante varios años estudios teológicos, sobre todo en Roma, me encomendó el obispo de Ávila, mi obispo, Monseñor Massimino Romero de Lema, la formación permanente del clero, que entonces respondía oportunamente a una necesidad experimentada después de los cambios del concilio. En la entonces llamada Región del Duero, programamos un plan a desarrollar en cuatro años. Podemos decir sin presunción que fue una iniciativa pionera en las diócesis y agrupaciones de diócesis en España. Revolviendo papeles y abriendo carpetas, he encontrado en los últimos meses los escritos y la historia de aquellos trabajos. Nuestro recordado y querido don José de Ricado me invitó en varias ocasiones a colaborar en la diócesis de Valladolid cuando estaba yo en la Facultad de Teología de Salamanca. El año 1988 pasé de la Facultad de Teología de Salamanca al Archidiócesis de Santiago de Compostela como obispo auxiliar y entonces me dijo el que había sido rector en el Seminario de Ávila don Baldomero me dijo tú, Ricardo no dejes de escribir. Sus palabras tenían mucho de recomendación y bastante de petición y expectativa. Estas palabras dotadas de gran autoridad para mí me han animado siempre aunque es verdad que la trayectoria anterior de mi vida me movía en el mismo sentido de la exhortación. Escribir para mí nunca ha sido sustracción de tiempo al Ministerio Episcopal. Ha sido más bien potenciación de su ejercicio y al mismo tiempo posibilidad de ampliar a otras personas mi servicio en la Iglesia y en la sociedad. Unos meses más tarde de recibir la ordenación episcopal en Santiago de Compostela el 29 de mayo de 1988 para ser obispo auxiliar cuando era arzobispo monseñor Antonio María Rouco Varela al retornar de la asamblea plenaria del episcopado en que participé por primera vez me desvié si se puede decir desviación para visitar en nuestra catedral la exposición de las edades del hombre. Fue aquella muestra la primera de una serie larga y extraordinaria que no ha decaído en calidad ni olvidado la inspiración original ni ha dejado de ser elogiada por la crítica ni de recibir numerosas visitas también de escolares. Quedé tan impresionado por la belleza y original de aquella exposición que no pudieron atenuar la impresión de la belleza tan original los cientos de kilómetros 500 que separan Valladolid de Santiago de Compostela. Las edades del hombre nos recuerdan a personas que animadas por la fe abierta a la belleza. El Evangelio habla también el lenguaje de la belleza. Personas radicadas hondamente en nuestra historia destacadas por la cultura y el conocimiento de las manifestaciones artísticas estas personas han mostrado el tesoro inagotable que hemos recibido. Este precioso y apreciado patrimonio es transmitido a las generaciones que van entrando en la corriente de la fe hecha belleza y de la historia en la que estamos vitalmente insertados. Podemos afirmar que después de los años transcurridos y del éxito alcanzado por numerosas exposiciones las edades del hombre son una gesta inolvidable que va dejando una huella profunda. En Palencia ejercí tres años el Ministerio Episcopal al terminar mi estancia en la diócesis y tanto los palentinos como yo estábamos convencidos de que había sido muy corto el tiempo. Desde Valladolid viajó Santa Teresa de Jesús a fundar un convento en Palencia ya que no se podía negar a la petición de su obispo don Álvaro de Mendoza que había recibido y favorecido la reforma teresiana siendo obispo en Ávila. Desde Bilbao vine a Valladolid después de ejercer el servicio episcopal en aquella diócesis durante 15 años. Fue un tiempo ministerial marcado podemos decir por el misterio pascual del Señor. Con la ayuda de Dios y con la colaboración generosa de tantísimas personas pude desarrollar con serenidad el ministerio episcopal en medio de las pruebas iniciales compartiendo los sufrimientos por el Evangelio. Comencé el ministerio en Valladolid la víspera de la beatificación del padre Bernardo de Hoyos que celebramos el día 18 de abril del 2010. Por segunda vez se cumplió en mí el adagio popular llegar y besar el santo. A Palencia vine dos meses antes de la beatificación del hermano Rafael monje trapense en el monasterio de Dueñas y a Valladolid sólo un día antes de la beatificación del apóstol del sagrado corazón de Jesús debido a que las fechas de la semana santa habían sido recientes un par de semanas antes. Años más tarde participé en la beatificación y canonización del santo obispo Monseñor Manuel González predecesor en Palencia y modelo de fidelidad a Dios y a la Iglesia. Al obispo de Palencia ambos le hemos tenido como predecesor saludo cordialmente. No voy a describir ni analizar la situación de las diversas realidades eclesiales en nuestra archidiócesis al terminar mi misión. Dejemos el juicio a Dios y busquemos sin cesar sus caminos en nuestro tiempo. Si palpamos la debilidad revivemos especialmente la esperanza en Dios que nunca defrauda. La pequeñez humildemente reconocida es una lección que aprendemos en la escuela del Evangelio. Siempre hay algo que termina y siempre hay semillas que germinan. Comprendemos con la mente y el corazón la situación de las órdenes religiosas, apostólicas y contemplativas tan numerosas en nuestra diócesis y actualmente varias comunidades al borde del agotamiento. Los condicionamientos del cambio de época nos afectan hondamente. Si las vocaciones al presbiterado conocieron hace unos decenios una abundancia extraordinaria, actualmente la penuria es también extraordinaria. Por ello agradezco hoy también en esta ocasión las vocaciones que hemos recibido en nuestro seminario. Queridos seminaristas, adelante. Dios nunca falla. Conviene que con la mirada iluminada por la fe en Dios repasemos la historia y escutemos nuestro presente. Yo estoy convencido de que actualmente nuestra debilidad no es cuestión de relajación, sino sobre todo de las condiciones de la sociedad, de la fe cristiana de la iglesia y de la cultura en nuestras latitudes. Aunque en la historia ha existido una forma de iglesia identificada prácticamente con las dimensiones de la sociedad, digamos la cristiandad, no olvidemos que las metáforas del pequeño rebaño, del fermento, de la sal y de la luz pertenecen al Evangelio anunciado por Jesús y no sólo para los inicios, sino también para la historia posterior, también en nuestro tiempo. Jesús no respondió a las preguntas de cuántos, cómo y cuándo relativos al reino de Dios, que la curiosidad y el deseo de seguridad pueden suscitar también hoy. Jesús, en cambio, exhortó a ser fieles al Evangelio por la fe y la conversión. aunque nuestras instituciones sean débiles, seguramente nuestra mayor indigencia va por el camino de la iniciación cristiana, de volvernos a Dios de todo corazón. me sorprendió y alegró hondamente la decisión adoptada por el excelentísimo ayuntamiento –saludo al señor alcalde y concejales – de nombrarme hijo predilecto de Valladolid. Fue una sorpresa tan grande como grande es mi agradecimiento. Al recuerdo de doce años como arzobispo se une este nuevo motivo que me vincula estrechamente a vosotros como obispo y como ciudadano. Este pueblo como sus vinos es de solera. Tiene una tradición que no lastra, no apesadumbra, sino otorga hondura y arraigo y puede regenerar nuestra esperanza siempre. Vivamos el tiempo presente asentados en el pasado que nos fundamenta y exige y miremos al futuro sin desánimo y con determinación. Afiancemos diariamente la concordia en lo necesario y respetemos la legítima diversidad que nos enriquece. En el cuidado y en la celebración de la Semana Santa podemos converger todos para profundizar la fe, para madurar personalmente en el silencio, en la reflexión, para contemplar y escuchar a Jesús, para cultivar la idiosincrasia que nos identifica. Reavivemos la memoria al servicio de la reconciliación y construyamos juntos un futuro para todos, donde unos y otros nos sentemos a la mesa de la fraternidad. Durante 12 años he compartido con vosotros la fe cristiana y la vida social. Conservo recuerdos que se convierten en motivos permanentes de gratitud. reconozco que me he sentido gratamente impresionado cuando en las últimas semanas muchas personas en la calle me han despedido con gratitud deseándome un buen descanso como jubilado. Yo a ellos también los deseo lo mejor. Desde aquí quiero saludar particularmente a los ancianos y a los enfermos. La arqueología cristiana en Roma ha descubierto lápidas sepulclares marcadas con las letras D-P que abrevian la expresión Depositus Impace y significan que el difunto ha sido cedido a la tierra como en préstamo esperando la resurrección. Murió en la comunión de la iglesia y alentado por la promesa de la vida eterna. Yo deseo como signo de comunión episcopal con la iglesia de Valladolid ser enterrado aquí en esta catedral. Retornar ahora a Ávila no significa en absoluto alejarme de Valladolid. Termino con esta oración en te domines perabi non confundar in eterno. Muchas gracias. Creo en Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obigracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos Oremos hermanos a Dios Padre lleno de misericordia por la intercesión de Santa Brígida Oremos por nuestro arzobispo Don Ricardo que culmina ya su ministerio entre nosotros para que en su nueva etapa siga confortando confortado por el Espíritu Santo Roguemos al Señor Oremos por Don Ricardo que una vez terminado su ministerio episcopal encuentre el merecido descanso por su labor y Dios otorgue fruto a su labor de sembrador de la palabra y difusor de la fe entre todos sus años de ministerio Roguemos al Señor Oremos por Don Luis Arguello elegido para ser el próximo obispo de nuestra diócesis para que acoja con gozo este ministerio se prepare convenientemente y lo recibamos con ilusión Roguemos al Señor Oremos por nuestra diócesis llamada a confiar en el Señor en el trabajo cotidiano y en la espera de un fortalecimiento en la fe que la comunión vivida la fe compartida y la caridad sentida nos hagan testigos del Señor entre nuestros contemporáneos Roguemos al Señor Roguemos por los que sufren las consecuencias de las invasiones guerras incendios y catástrofes naturales que el dolor y la miseria de este mundo hagan surgir una solidaridad también mundial Roguemos al Señor Oremos por los ancianos que viven en soledad en el abandono en la insignificancia o rinconados sin relaciones sociales que Dios nos haga todos más conscientes del don de la vida y de la dignidad humana Roguemos al Señor Oremos por el eterno descanso de todos los difuntos en Cristo y especialmente por los obispos y arzobispos difuntos de nuestra diócesis Dios les haga disfrutar de la vida sin fin Roguemos al Señor Señor misericordioso te rogamos que nos concedas lo que con fe te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 bendito serás vos siempre el Señor que presentamos el vino y el pan bendito serás vos siempre el Señor bendito sea el Señor por este mal que nos diste junto de la tierra y el trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas vos siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito serás vos siempre Señor bendito 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 y el Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Dios misericordioso, que en Santa Brígida, destruido el hombre viejo, quisiste crear al hombre nuevo a tu imagen, concédenos, transformados del mismo modo, ofrecer este sacrificio de reconciliación agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Eres justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo, por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y con todos los ángeles, talabamos proclamando sin cesar. Amén. 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 Tú eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro regalado y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. amén, 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 amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de lo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Lluya es la fe, y el poder y la gloria, por el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Nos intercambiamos un gesto de paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 haya bautizado especialmente a adultos en la fe y haya confirmado a lo largo de todo el territorio de nuestra provincia y diócesis, a centenas, a miles de adolescentes, de jóvenes, de adultos que han sido así confirmándose en la fe iniciados en la vida cristiana. Precisamente esta iniciación en la vida cristiana ha sido una de las preocupaciones singulares de don Ricardo. Hemos puesto en marcha con su firma un nuevo directorio de los sacramentos de iniciación cristiana y sabemos bien, como tantas veces nos ha repetido, que este sigue siendo nuestro desafío mayor. Como al igual nuestra manera de estar situados en el territorio, por eso también en el inicio del ministerio episcopal, don Ricardo decretó una nueva organización territorial, una reducción de los arciprestazgos, una llamada a caminar en unidades pastorales, sabiendo que, por una parte, la reducción de la población en nuestros pueblos, también la reducción del número de presbíteros, está pidiéndonos esta nueva manera de situarnos en el territorio. También, además de haber bautizado, confirmado y distribuido el cuerpo y la sangre de Cristo, en estos años hemos vivido algo que no deja de ser excepcional en la vida de una diócesis, como es la ordenación episcopal, la ordenación episcopal de Aurelio, aquí presente entre nosotros y la mía propia, como abispo auxiliar de la diócesis. También unos cuantos nuevos presbíteros y diáconos han sido ordenados en este tiempo. Don Ricardo ha acompañado el dolor de la diócesis en las exequias de decenas de sacerdotes en estos doce años, y también de algunas otras personas. Algunos de los sacerdotes que hemos despedido lo hemos hecho, además, con especial dolor o desgarro, y así este dolor también lo hemos compartido en la esperanza cierta de la resurrección. La preocupación por el matrimonio y por la familia ha sido también singular. Por eso, este impulso a la puesta en marcha de un nuevo itinerario de preparación al matrimonio, que sigue siendo en la Iglesia y en la sociedad el matrimonio abierto a la vida un singular desafío y quizás una extraordinaria aportación al bien común. Por eso, esta preocupación y este empeño. A lo largo de estos años, a través de don Ricardo, nos hemos visto especialmente unidos a la Iglesia Española y a la Iglesia Universal. Nos acompaña hoy el Cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, como un miembro del Colegio Cardenalicio al que don Ricardo pertenece y que nos ha hecho sentirnos especialmente cercanos al Papa Francisco y a su ministerio en este tiempo de la vida de la Iglesia, de extraordinarios desafíos. Como también a la Conferencia Episcopal Española. Yo puedo además dar singulares gracias por haber podido compartir unos meses siendo el presidente y yo secretario de la Conferencia Episcopal. Nos acompaña también don José María Gil Tamayo, hasta ahora obispo de Ávila y desde hace una semana preconizado como obispo coadjutor, arzobispo coadjutor de Granada. Así nos hemos sentido unidos a la Iglesia Española y también a la Iglesia cercana, a la Iglesia que peregrina en Castilla. Nos acompaña hoy además el obispo de Palencia y algunos obispos vinculados especialmente a Palencia y a nuestra tierra. En fin, amigos, demos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, pero también quiero resaltar para terminar que además de la acción de gracias es bueno que caigamos en la cuenta de que don Ricardo sigue perteneciendo a nuestra diócesis como arzobispo emérito. Retorna Ávila, como dice su último libro, pero nosotros hemos querido asegurar que en este tiempo podamos mantener la comunicación con él. Por eso ayer en nombre de la diócesis le regalamos un teléfono móvil. Para asegurar que podamos llamarle por teléfono, pedirle consejo, además comunicarle los acontecimientos de la diócesis e invitarle a que se acerque a Valladolid para poder participar también en acontecimientos de la Iglesia diocesana. Pero sobre todo yo creo que la principal aportación que don Ricardo va a seguir haciendo a nuestra diócesis sea una nueva manera de vivir el tiempo. Por eso además de un teléfono le hemos regalado un nuevo reloj. Los relojes todos marcan las horas, pero no cabe duda de que según el momento de la vida, los minutos, los segundos, las horas, tienen una anchura diferente. Por eso ahora la anchura quiere ser sobre todo una hondura para vivir el tiempo, este nuevo tiempo, como arzobispo emérito, rezando por esta iglesia que peregrina en Valladolid, llevándola en su corazón. Y al mismo tiempo, amigos, él nos lo ha recordado, ha hablado incluso de su futuro, Dios quiera que sea, dentro de muchos años, enterramiento. Pero al mismo tiempo, esto nos recuerda que los que celebramos la Eucaristía, los creyentes, hemos de mirar a la muerte de frente y sobre todo mirarla con esperanza. Este nuevo reloj, ojalá que sea un reloj que le ayude a vivir el tiempo siempre poniendo la hora en signo de eternidad, para no solamente vivir la anchura nueva del tiempo en la hondura de la contemplación, sino esperando entrar en esa espesura singular que ni siquiera sabemos imaginar, que es la vida eterna. Así, amigos, damos gracias a Dios por el ministerio de don Ricardo en nuestra diócesis, y le decimos, sigues perteneciendo a esta archidiócesis de Valladolid. Queremos seguir estando en contacto contigo y queremos, de una manera especial, que reces por nosotros, para que seamos fieles como iglesia a la vocación a la que el Señor nos llama para anunciar el Evangelio a esta generación. Os pido que aplaudáis conmigo a don Ricardo. Gracias. Aplausos. 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 y os confirme en su paz. Cristo el Señor, que ha manifestado en Santa Brígida la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. El Espíritu Santo, que en Santa Brígida nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!